Somos una colectiva afroqueen, feministas, activistas. Durante la cuarentena, como uno de los objetivos de la colectiva es solidarizarse, compartir. Comenzamos a hacerlo desde las necesidades que cada cual tenía. Tenemos muchas personas cercanas dentro de la comunidad trans que tienen una situación económica diferente y comenzamos a ayudar con alimentación, preocupándonos cómo estaban y también comenzamos a llevarle comida a algunos habitantes de la calle. Creo que el aprendizaje más grande que hemos tenido es que la vida es sumamente efímera y que puede parar en cualquier instante. Y en este momento era importante hablar de solidaridad, pero también de mucho respeto. Habría que analizar qué país tenemos, quiénes son las personas que realmente conviven dentro de las diferencias y cuando a partir de ahí te preocupes y te ocupes de eso, entonces hay solución. Creemos en el poder que tiene cada ser humano.